Hola Tigre, soy el Coach JP, anfitrión del podcast de hoy. En nuestro primer episodio en vivo estaré compartiendo información si estás interesado en viajar a Lima, Perú. Algunos detalles al respecto, el viaje que se hace, el aterrizaje, el aeropuerto, el clima, la gastronomía, algunas imágenes de la ciudad, entre otras cosas. Quédate con nosotros para ser testigos de esta maravillosa experiencia. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo nuestro contenido. No te lo pierdas. Salida, aeropuerto Augusto César Sandino, en Managua, Nicaragua. Destino, Lima, Perú. Sin embargo, el primer aterrizaje se haría en el Aeropuerto Internacional de Tucumén, el cual fue inaugurado el 1 de junio de 1947 por el presidente Enrique Adolfo Jiménez Brin, en Panamá. Esta terminal es utilizada hoy en día como terminal de carga, construida en un área de 7.2 kilómetros cuadrados y 41 metros sobre el nivel del mar. El aeropuerto Tocumén está localizado a 24 kilómetros de la ciudad de Panamá. Existen dos vías principales que conectan la ciudad con el aeropuerto. La avenida Domingo Díaz y el corredor Sur. Las áreas alrededor del aeropuerto se han convertido en importantes zonas industriales. Por ejemplo, en el año 2006 se llevó a cabo un importante programa de expansión y renovación con el objetivo de modernizar y mejorar sus servicios. La segunda fase de expansión del aeropuerto comprendía la construcción del muelle norte, que ha permitido al aeropuerto aumentar su capacidad en un 50%, permitiéndole ahora manejar hasta 15 millones de pasajeros por año. ¡Wow! El aeropuerto Tocumén es una de las terminales aéreas más importantes de América Latina por número de destinos. Operan vuelos desde y hacia más de 70 ciudades de América, Asia y Europa, incluyendo los países de Barbados, las Bahamas, Guyana y Belice, siendo este el único aeropuerto en Latinoamérica con dichos destinos. Les comparto algunos datos de los cambios que ha sufrido el aeropuerto Tocumén a través de la historia en los últimos tiempos. La terminal principal de pasajeros fue expandida a unos 20 mil 830 metros cuadrados y costó aproximadamente 21 millones de dólares. Esto permitió la construcción de nuevas puertas de embarque para permitir mayores vuelos desde y hacia Panamá, y además de la expansión de las áreas comerciales y de circulación interna. La administración adquirió 22 nuevos puentes de embarque que reemplazaron los anteriores 14. Además, incluyó seis posiciones remotas que permitieron al Aeropuerto Internacional de Tocumén tener 28 puestos de embarque. Dada la historia de Panamá como un país de tránsito favorecida por su localización geográfica, aquella terminal fue demasiado pequeña para la demanda de operaciones aéreas. Esto motivó planes de expansión de la terminal, los cuales nunca se llevaron a cabo. En su lugar, fue planificada otra terminal. La construcción empezó de hecho en el año 1971. El río Tocumén fue desviado de su curso original para la construcción de la nueva terminal. Dicha terminal, también denominada Aeropuerto Internacional de Tocumén, fue inaugurado el 15 de agosto de 1978. El vuelo inaugural fue el 5 de septiembre del mismo año. Si bien el Aeropuerto Tocumén es una mega construcción, lo que más nos llamó la atención fue la Capilla de la Nuestra Señora de Loreto o Nuestra Señora de Loreto, la cual es una advocación mariana católica y su festividad se celebra el 10 de diciembre. Si pueden ver, esta capilla se encuentra dentro del aeropuerto Tocumén, donde los pasajeros pueden abocarse y pasar visitándola, tomándole fotos e incluso haciendo reverencia y oraciones. El nombre del aeropuerto fue cambiado en el año 1981 a Aeropuerto Internacional Omar Torrijos, en honor al líder panameño, y fue restablecido posteriormente luego de la abolición de la dictadura militar local por la invasión norteamericana de 1989. El Aeropuerto Internacional de Tocumén está entre los pocos en la región con dos pistas de aterrizaje, dado que la pista del anterior terminal es utilizada permanentemente por los aviones de carga y vuelos privados o puede ser utilizada como pista alternativa a la pista principal en momentos de mucha demanda. La pista principal de Tocumén es de 3,050 metros de largo y es utilizada principalmente por los aerolíneas comerciales. Una vez aterrizando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual fue concebido en el año 1960 para reemplazar el antiguo aeropuerto Limatambo, ubicado en el distrito de San Isidro, debido a que había quedado rodeado por nuevas áreas residenciales de la ciudad de Lima, pudimos percibir el calor humano en dicha ciudad y, por supuesto, el clima agradable a 14 grados. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal terminal aéreo del área metropolitana de Lima. Está, sin embargo, ubicado en la provincia constitucional de Callao, pero es por su proximidad el Aeropuerto Natural de Lima y es el más importante de Perú, pues concentra la gran mayoría de vuelos internacionales y nacionales del país, sirviendo a más de 22 millones de pasajeros por año. El distrito de San Antonio de Surco, más conocido simplemente como Surco, es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, ubicada en el departamento homónimo en el Perú. Limita al norte con el distrito de San Borja y el distrito de Ate, al este con el distrito de Molina y el distrito de San Juan de Miraflores, al sur con el distrito de Chorrillos y el distrito de Barranco y al oeste con el distrito de Miraflores y el distrito de Surquillo. El pueblo de Santiago de Surco fue una de las primeras reducciones de indios creadas en el Perú con la Magdalena en el siglo 26 por virrey Francisco de Toledo. Hacia inicios del siglo 20 fue un poblado campestre rodeado de las haciendas Surco y San Juan. Hacia esa época, el pueblo de Surco se ubicaba en la zona de San José. Fue fundado como distrito del 16 de diciembre de 1929, siendo entonces presidente de la república Augusto de Leguía. Según ley número 6644, segregándose de Barranco, San José de Surco y luego en 1944 de Ate, Vitarte, Surco Nuevo. En su momento abarcó los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y parte de Barranco, San Borja y Chorrillos. El distrito de Santiago de Surco está ubicado en la zona suroeste de Lima Metropolitana. Cuenta con una superficie de 52 kilómetros cuadrados y su altitud media es de 72 metros, número mal. Esto sin contar las disputas territoriales que tiene con el distrito de Chorrillos y el distrito de San Juan de Miraflores. Santiago de Surco o Surco, como comúnmente se le conoce, logró ganar cuatro veces el título de Distrito Jardín en la gestión de Carlos Darguén Chamot.